Un campesino, cansado de la rutina del campo y de tanto trabajo duro, decidió vender su tierra. Por tanto cansancio, desánimo y contratiempos que había atravesado en sembrar y cosechar, ya no encontraba las palabras adecuadas para escribir el aviso de venta. Se vende pedazo de tierra dura y difícil, pero da buenas cosechas de cualquier manera, escribió el campesino. —Oye —le dijo su esposa—, que así no vas a vender nada. Busca a quien tenga cabeza para ayudarte a escribir algo con más entusiasmo. Como sabía que su vecino era un destacado poeta, le pidió el favor que le escribiera el aviso de venta. El poeta accedió gustosamente. El aviso decía, Vendo un pedacito de cielo, adornado con bellas flores y verdes árboles, hermosos prados y un cristalino río con el agua más pura que jamás hayan visto. Entregó el escrito al campesino, pero después de esto, el poeta tuvo que marcharse por un tiempo, pero a su regreso decidió visitar a sus nuevos vecinos que hubiesen comprado aquella tierra. Su sorpresa fue mayor al ver al mismo campesino trabajando en sus faenas. El poeta preguntó, Amigo, ¿no se iba de la finca? ¿Que no pensaba venderla? ¿Qué fue lo que pasó? El campesino con una sonrisa le respondió, No, mi querido poeta, después de leer las palabras que usted escribió, comprendí que tenía el lugar más maravilloso de la tierra y que no existe otro mejor. El campesino y el poeta pasaron toda la tarde hablando de la belleza de la tierra y de los viejos tiempos. Enseñanza No esperes a que venga un poeta para hacerte un aviso que te diga lo maravillosa que es tu vida, tu hogar. Tu familia Y todo lo que posees Dale gracias a Dios porque tienes vida, salud, esperanza de poder seguir luchando para alcanzar tus metas. Que el Señor bendiga ese pedacito de cielo que es tu vida. Que bendiga tu familia, tus amigos y tu trabajo que te permita llevar el sustento a tu hogar. Que Dios abra tus ojos y te muestre las maravillosas bendiciones que te ha dado, aún a pesar de todos los contratiempos que has atravesado en tu vida. Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Para cumplir el propósito divino de recibir bendición de Dios Y repartirla a manos llenas y con felicidad a todas las personas que encontramos en nuestro camino. El amanecer es la parte más bonita del día, porque es cuando Dios te dice, Levántate, te regalo otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente de mi mano. Amén. 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 Amén.